Tengo un amigo que le encanta enseñarme idiomas. Me habla en diferentes idiomas, pero ha llegado a enseñarme un poco de francés, portugués, a veces me habla en italiano, no lo entiendo mucho, pero es algo de lo que a él le encanta. Decirme algunas cosas en los idiomas y que yo pueda aprender acerca de ellos. A este amigo le encanta presentarme gente, que todo el tiempo está hablando con los amigos que ya conozco, que interactúe con algunas nuevas personas, me incentiva a ello. También es un amigo que sabe muchísimo, pareciera que tiene una enciclopedia metida en el cerebro. Pareciera que cada cosa que le pregunto tiene una respuesta y las historias que me cuenta, wow. Al mismo tiempo conoce tantos lugares, me enseña fotos, videos, tiene tantas experiencias que me cuenta. Y puede que ahorita estén pensando, bueno, ¿quién es este amigo? Este ser omnipresente que sabe todo, habla mil idiomas, conoce todo y ha visto todos los lugares del mundo. Creo que algunos de nosotros ya lo conocemos y es la tecnología con la que ya contamos hoy en día. Los dispositivos que todos tenemos hoy en nuestros bolsillos, con los que hacemos cosas diarias, nuestro computador, nuestro ordenador, y no nos damos cuenta del uso que le damos a estos dispositivos. Alguna vez estaba justo en una página de chistes y salió esta quote, que dice, tenemos todo el conocimiento del mundo en un dispositivo que cabe en nuestros bolsillos y lo usamos para ver fotos de gatitos. Y curiosamente en esta página de chistes, yo creo que scrollé no menos de un minuto y encontré una foto de gatitos unidos, abrazados y adorables. Lo curioso es que realmente nos damos cuenta de que podemos hacer muchísimas cosas con los dispositivos. Si no es todo el conocimiento del mundo, sí es muchísima información la que tenemos al alcance. ¿De qué manera es en la que nosotros estamos viendo esa información y adaptándonos a toda la información que está apareciendo en nuestras vidas hoy en día? ¿Cuántos de nosotros, hablando de procrastinar, nos ha pasado? Ya lo dijimos, lo hemos visto, ponemos un video, iniciamos viendo un video de música, los mejores goles, una receta de cocina, y media hora, una hora, dos horas después, terminamos viendo algo que ni siquiera tenía que ver con el tema. Que estamos en otro tema totalmente diferente y ya perdimos quizás 20 minutos, media hora, una hora, cinco horas y ya estamos a las tres de la mañana viendo que en realidad pudimos haber hecho otras cosas o inclusive dormir. Todo esto pasa en nuestros dispositivos. Voy a ejemplificarles un poquito con la historia de mí. Hice un experimento en el cual pensé más o menos mi vida de un año para acá, digamos junio del 2016 a junio del 2017. Y me di cuenta que mi vida rutinaria, en la cual estoy acostumbrado a vivir, no contemos vacaciones, quizás no contemos fines de semana, consistía en cinco pasos sencillos. El transporte público, en el cual voy al trabajo, y pues normalmente lo que hago en el transporte es, a veces agarro un libro, pero a veces vas así, entonces no puedes ni leer, y lo que hago es agarrar mi dispositivo y bajar un juego, y me pongo a jugar con él. Curiosamente después voy caminando hasta donde está mi oficina o hasta donde está la escuela, y lo que hago es escuchar música. Me conecto y that's it, la misma música que he estado escuchando por algunos meses. En el trabajo y en la escuela, pues bueno, ya es más difícil distraerte con esto de la tecnología, pero no falta el distraído que esté en Facebook durante clase. Y una de las etapas más importantes de la cual es de la que les voy a hablar es la hora de dormir. Yo llego a mi casa ya cansado y quiero desconectarme, y lo único que quiero hacer es quizás ver una de mis series favoritas, o ver videos. Entonces, yo me veo uno que otro capítulo, acabo una serie, quizás durante el fin de semana acabo una serie de corrido, y así es como he visto muchas series, desde High Major Mother, escena de narcotraficantes, de clubes de fútbol mexicanos llamados Cuervos, pero a fin de cuentas vamos a hablar de que esto es únicamente el tiempo libre. No contemos ni el transporte público, ni en la escuela, ni cuando comemos. El tiempo libre que paso yo conectado ya cuando acaba mi día, o quizás un fin de semana al despertar que decido ver una serie, como les he dicho. Y vamos a hablar de un tema en específico, una serie en específico, que me encanta, es de mis series favoritas. Quizás alguien de ustedes la conoce, How I Met Your Mother, en español, Cómo Conocí a Su Madre, narra la historia de un protagonista que le está contando a sus hijos cómo conoció a la madre, pues bueno, de estos hijos, en nueve temporadas. Me encanta tanto esta serie, que la he visto tres veces. Solo vamos a enfocarnos en ella, como ya les había dicho. En el último año, en el último año la he visto tres veces. Haciendo un poquito de matemática básica, vamos a ver que, pues bueno, cada capítulo tiene una duración de 20 minutos. Son 20 capítulos por temporada, esto nos da un total de 400 minutos. Tomando en cuenta que son nueve temporadas, son 3,600 minutos. Haciendo una conversión sencilla, nos damos cuenta que esto en realidad son 60 horas por temporada. Digo, por cada vez que completas la serie. Oye, ¿cuántas veces les dije que la di? Tres veces. Esto nos da un total de 180 horas. Y ustedes dirán, ay, no, pues qué atascado, seguramente no tiene nada que hacer, vago, trabaja, estudia. Es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Quizás ustedes no se dan cuenta de todo el tiempo que en realidad están pasando en hacer otras cosas que quizás podríamos utilizar ese tiempo. Ahora, después de notar todo este tiempo que perdía en un año, que bueno, a mí me encanta esta serie, quizás he tenido muchos aprendizajes y he visto que me han servido mucho pues para conocer un poquito más la ciudad de Nueva York, etcétera. ¿Qué es de lo que me di cuenta? Desde junio para acá me puse a ver qué es todo lo que pude haber hecho en esas 180 horas. Y vamos a cuentas básicas. Mi dispositivo tiene una herramienta, una aplicación que se llama Audible, que me ayuda a escuchar audiolibros. En una hora y media puedo escuchar El Principito. En diez horas, los tres tomos de La Divina Comedia de Dante. Y en seis horas y media, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, un clásico moderno. Ahí llevan 18 horas. El 10% del tiempo que usaba para ver series, tres veces, ya lo invertí en leer tres libros. Tengo otra herramienta que se llama Dolingo, que me enseña a aprender idiomas. Un estudio por la Universidad de la Ciudad de Nueva York concluyó que 34 horas de usar esta herramienta equivalen a un semestre académico escolar de estar aprendiendo un nuevo idioma. ¿Qué significa en 34 horas que yo lo usé para ver una serie? En realidad, pude ya tener cierto certificado de que ya llevaba un semestre escolar. Hay miles de plataformas de cursos en línea. Una de las más importantes es EDX, que tiene cursos de las más grandes universidades. Empecé a buscar cursos enfocados a mi perfil, quizás un poco de marketing, de tecnología y de negocios. Y más o menos el promedio era, pues bueno, cinco horas por cuatro semanas, cinco horas por nueve semanas, ocho semanas. Y de tres cursos que vi que estaban aplicados a mi perfil, encontré que un promedio bueno eran 40 horas. Tengo otra herramienta buenísima. Yo hace dos años me compré un ukulele. ¿Qué saben qué ha pasado? Está empolvado en una esquina. Pero al tener esta herramienta, me ha ayudado a aprender los básicos del ukulele. Con diez horas he podido lograr muchísimo y aprender ciertas canciones, además de la melodía y los acordes que puedo tocar. Y sin duda, con ocho horas más de práctica, he logrado mucho más. Sencillamente con una aplicación en mi teléfono. Y ya yéndonos quizás a la manera de entrar a las aplicaciones que usamos para ocio como Netflix, hay una serie que se llama Cosmos, un odisea astroespacial, que la protagoniza Niall de Grease Tyson, este astrofísico estadounidense famoso, en la cual te dice los orígenes del universo, un poco del futuro, los orígenes de la vida en el planeta. Y puedes aprender muchísimo, en realidad, de todo el conocimiento que se ha tenido desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy. Si somos buenos en matemáticas y hacemos las sumas de esto, adivinen qué, nos dan 120 horas. ¿Qué significa? Que todavía tengo tiempo de ver toda completa mi serie una vez. Después de leer tres libros. Tener un semestre escolar equivalente de un idioma, un curso en línea y aprender a tocar los básicos de un instrumento. Y esto, como les digo, es solo de mi tiempo libre. Yo no les vengo a dar la cátedra de decirles, no, es que están usando mal su tiempo y tienen que hacer otras cosas. Sino que les vengo a invitar a que lo vean de manera diferente. Necesitamos saber que todo el tiempo que estamos utilizando nuestros dispositivos, podemos invertirlo de diferentes maneras. Ya sea, para cumplir nuestro sueño de aprender a tocar piano, hasta conocer una nueva receta. Ya todo lo hacemos online y más las nuevas generaciones. Pero esto solamente depende de nosotros. Yo no les vengo a dar la receta mágica de decirles, no, divídanlo en horas y cientos de horas, divídanlas en todo lo que pueden hacer. Quizás ustedes mismos son los que dicen, bueno, un capítulo de mi serie y una lección de un curso en línea que esté tomando. O eso lo deciden ustedes. La cosa es concientizar todo el tiempo que estamos invirtiendo en demás cosas que quizás no ayudan a nuestro, desde el futuro profesional, hasta lo que en realidad nos motiva a hacer, pero no nunca nos damos el tiempo de hacerlo. A esto quiero llegar, pues bueno, diciéndoles que de junio para acá he notado que, pues esta aplicación ya me dice que tengo el 50% de fluidez en francés, que ahí vemos si le creemos o no. He tenido varios cursos en línea y se puede estudiar muchísimas cosas. Sí, si leen bien ahí, ahí dice bartender. Estudio un curso en línea de cómo ser bartender, ¿no? Pero bueno. Y a la vez he tenido un poco más de acercamiento con mis pasiones, los instrumentos, ¿qué me gusta hacer? Escribir canciones, quizás tener un poco de tiempo de relajación para tocar. No solamente es estar pegados. 180 horas es únicamente el 2% de todo el tiempo que tenemos en un año. Los invito a todos ustedes a que hagan esta suma de todo el tiempo que tenemos libre para que podamos utilizar para otras cosas. Y curiosamente, el otro día estaba hablando con un compañero del trabajo. Y pues bueno, esta es una frase en la que nos dimos cuenta que hemos visto muchas veces, ya sea en Instagram, en Facebook, en lugares motivacionales, que dice, disfruta tu juventud, porque nunca vas a ser tan joven como lo eres en este preciso momento. Al hablar un poquito de la tecnología, de los acercamientos, de cómo hay prótesis, de cómo hay cambios ya de órganos artificiales, nos dimos cuenta que quizás podemos asimilarlo con otra cosa. Disfrutar tu humanidad, porque hoy es el momento que más humano vas a ser por el resto de tu vida. ¿Quién sabe si en un futuro vas a necesitar un órgano artificial, un bombeador de sangre, algo que nos haga ser más eficientes para nuestras actividades? Y todo esto es gracias a la tecnología. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a ver cuándo desconectarnos o no? Y les repito, eso solo depende de ustedes. Conocer cuál es su límite del tiempo que pasan conectados y qué hacen en él, y el límite del tiempo que van a pasar desconectados. Muchas gracias. Aplausos